Cielo, hoy vuelve a abrir la puerta del corazón Siento que puedo decirlo todo en una canción Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos Fue un beso pasando de boca en boca y ahora me toca Y es así que llegaste, y es así que llegaste Y es así que dejamos todos los miedos en el camino Y es así que nos damos, nos damos todo y no te pido Yo tenía un sentimiento, me alargaste, me levantaste Y es así que llegaste, y es así que llegaste Cielo, hoy vuelve a abrir la puerta del corazón Y si me preguntas, no hay un porqué, no hay una razón Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos Fue un beso pasando de boca en boca y ahora me toca Y es así que llegaste, y es así que llegaste Y es así que dejamos todos los miedos en el camino Y es así que nos damos, nos damos todo y no te pido Yo tenía un sentimiento, me alargaste, me levantaste Y es así que llegaste, y es así que llegaste Y es así que llegaste, no lo busqué ni lo buscaste Todos mis miedos los mataste La monotonía se fue desde el día En que tu mirada se casó con la mía No me cansaré de besarla Y a su cuerpo darle placer Tan solo con una mirada Ella sabe que quiero hacerle No sé que quiera el destino Pero quiero estar contigo Y tú lo quieres también Y es así que dejamos todos los miedos en el camino Y es así que llegaste, nos damos, nos damos todo y no te pido Yo tenía un sentimiento, me alargaste, me levantaste Y es así que llegaste Y es así que llegaste Y llegaste, llegaste tú Y llegaste, llegaste tú Con su tuya mente Y llegaste, llegaste tú Y llegaste, llegaste tú Tú Cielo Cielo